Bienvenidos a BC Noticias con toda la información de Manizales y Caldas por medio de tu canal digital. Nos pueden seguir en las redes sociales como tu canal Manizales y BC Noticias y visitar cualquier día de la semana www.bcnoticias.com.co. Comenzamos nuestro informativo contándoles que el próximo 12 de marzo diferentes organizaciones de la ciudad realizarán un concierto benéfico para recolectar kits para llevar a las escuelas de Manizales y Caldas donde más lo necesitan. 90 artistas en escena cantarán este lunes 12 de marzo en el Centro Cultural y Convenciones Teatro de los Fundadores para recolectar kits escolares que serán distribuidos en los colegios y escuelas de Manizales y Caldas en el evento denominado Un Son por la Educación. Las personas que asistan este día deberán llevar un kit escolar conformado por dos cuadernos, lápices y colores. Para este día se presentarán artistas como la Banda Municipal de Manizales, Smith y la Butaca, la Tribu Wikibán, Ensamble Palviento, Arnín, Areíto y Ensamble Arrabal. Este evento es organizado por Unser Entertainment, Fundación White y Smith y la Butaca. Y las recientes lluvias originadas en Manizales dejaron los primeros damnificados. El fin de semana se registró un fuerte aguacero en Manizales, el cual causó diferentes emergencias en la ciudad. De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos, se tuvo reporte de inundaciones en algunas viviendas con levantamiento de sus techos en barrios como San Sebastián, Estrada y Bajo Corinto. Pasamos el día viernes, tuvimos fuertes lluvias y fuertes vientos hacia la zona rural, sector de la vereda Manzanares y sectores aleaños. Allí tuvimos aproximadamente 20 casos donde se presentaron destechamientos de viviendas y esto también trajo consigo inundaciones en las mismas. Para el día sábado, en horas de la tarde, tuvimos una fuerte precipitación en diferentes puntos de la ciudad. Esto nos ocasionó algunas inundaciones en la malla vial, exactamente hacia el sector de la zona F y avenida del río Cancha La Asunción. Adicionalmente a esto también tuvimos algunas caídas de árboles, algunas inundaciones y filtraciones en viviendas y algunos desprendimientos leves de capa vegetal. Para el día domingo, en horas de la noche también tuvimos unas fuertes lluvias, las cuales provocaron algunos despechamientos de viviendas más hacia el sector de Matehuadoa y Corinto, también en la comuna 5 y tuvimos algunas también inundaciones y filtraciones en diferentes puntos de la ciudad. Por estas lluvias, 32 núcleos familiares se vieron afectados. Este lunes 19 de febrero se registró una emergencia en la avenida Alberto Mendoza de Manizales. En esta oportunidad, una motocicleta se incendió en cercanías a Expoferias. De acuerdo con la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, este hecho se originó porque se estrellaron una motocicleta y un vehículo y ocasionó que se iniciara la conflagración. Para esta emergencia se envió una máquina extintora y una ambulancia, que una vez llegaron al sitio, encontraron al motociclista identificado como John Edwin Torres, de 20 años, con quemaduras de primer grado en manos y tórax. Este paciente fue transportado a la clínica San Marcel. Y presten mucha atención porque este miércoles habrá corte de agua en Manizales. Este miércoles 21 de febrero, diferentes barrios de la ciudad estarán sin agua porque se realizarán trabajos de empalmes de redes nuevas del acueducto en el barrio El Guamal. El corte será desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y afectará a los siguientes sectores, Barrio Guamal, El Paraíso y Alferes Real. Estás viendo BC Noticias. Estás viendo tu canal. Generación Ronshot, viejo de caldas. Pruébalo, así puro, vivo de una rumba como ninguna. Generación Ronshot, viejo de caldas. Pruébalo, así puro, vivo de una fiesta como ninguna. Entra en la generación Ronshot, viejo de caldas. Ronshot, viejo de caldas. El ron de los que saben. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Antes y durante la época de lluvias, verifica si estás ubicado en una zona de alto riesgo por deslizamiento. Realiza mantenimiento periódico de drenajes, filtros u otros sistemas de evacuación de aguas lluvias. Si observas fugas de agua, informa a tu Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Una campaña de Corpo Caldas. Marca 50, Marca 50, Marca 50, Marca 50, CR 50, es el cambio radical otra vez. Y un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de un ciclista en el departamento de Caldas. Que conduce ahí en kilómetro 40, Zupia Cabulla, en el cual este menor de 14 años da una curva y es atorpellado por un trato de camión. Es lo que estamos verificando. Pero más del hecho que lamentamos, la Policía Nacional lamenta el hecho, es llamar a los padres una conciencia sobre los menores de edad que practican estas modalidades y los muy jóvenes de gravity, en el cual se cuelgan a los camiones, se deslizan por las pendientes y esto ocasiona muchos accidentes y más menores de edad. Más de 30 personas fueron capturadas durante el fin de semana por los diferentes delitos que se cometieron en la jurisdicción de Manizales y Villamaría. La Policía Metropolitana de Manizales reportó que en el desarrollo de planes preventivos y de control realizados en Manizales y Villamaría, se capturó a 33 personas por diferentes delitos, entre ellas 6 por orden judicial y 27 en flagrancia. En diferentes procedimientos y registro que afectan el patrimonio económico de los ciudadanos y en la prevención contra el tráfico de estupefacientes, las patrullas incautaron un total de 9.266 gramos entre marihuana, bazuco y cocaína. En materia de movilidad se aplicaron 98 comparendos y 22 inmovilizaciones por infracción al Código Nacional de Tránsito. Continúan los diferentes operativos en el departamento de Caldas. Estos son los principales resultados durante los recientes días. Se identificaron capturas importantes por el tráfico de estupefacientes en menores cantidades. Resaltamos unos operativos y allanamientos que realizamos en la Dorada de Anserma, que dejan siete capturas y la incautación de estupefacientes a un grupo delincuencial que se movía en esa zona del Magdalena Centro y en el caso de Anserma, sobre el cañón de la Opirama. Se identificaron estos inmuebles en Dorada, tres inmuebles. Se daban cuenta de que personas se dedicaban a este tráfico de estupefacientes de manera domiciliaria. Se logró obtener elementos en materia de prueba. Se emite un allanamiento que termina con los registros de estos inmuebles y las capturas de estas personas. Así seguimos consolidando la seguridad del Magdalena Centro. En Chinchina logramos una importante captura de uno de los cabecillas de un grupo delincuencial que pretende incursionar por el tráfico de estupefacientes. Le incautamos 72 dediles, aproximadamente mil dosis de estupefacientes, 700 de marihuana y 300 de cocaína, en donde nos llamó la atención la forma de camuflar, la forma en que llevaba esta droga, utilizando los dediles o plásticos de látex, en donde se envuelve, normalmente es utilizada para las personas que viajan al exterior y pretenden camuflar la droga. Este sujeto llevaba esta droga acá y en un control policial logramos su captura. Poderá responder por tráfico de estupefacientes. El procedimiento que realizamos sobre la vía entre Anserma hacia La Pintada, en donde logramos, al hacer una verificación de una motocicleta, un registro de la misma, se encontró camuflado aproximadamente 7 mil dosis de estupefacientes, cocaína, hablamos de más de 6.6 kilogramos de esta sustancia, la cual iba a ser distribuida también al menudo en diferentes regiones de esa zona del departamento y de Antioquia. El ron es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula, para que disfrutes un verdadero ron de altura, con condiciones únicas en el mundo. Ron viejo de caldas, el ron de los que saben. Prohíbes el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Es transparencia. Progreso. Ejemplo. Un gran amigo. Gracias. 日os. Música Estás viendo BC Noticias Estás viendo tu canal Es un saludo muy especial para la industria licorera de Caldas En cabeza del doctor Luis Roberto Rivas Para nosotros la contribución que está haciendo esta gran industria En los 50 años del Buque Escuela RC Gloria es muy importante Vamos a llevar desde su león dormido Otros tres licores más para mostrar por 16 países, 21 puertos extranjeros Esa contribución que ustedes están haciendo con nosotros Nos permite brindar a embajadores, cuerpo consular, empresarios Visitantes de diferentes regiones Un sabor de Colombia, un sabor interesante Algo exquisito porque ya probamos aquí el león dormido El mismo señor comandante de la Armada lo degustó la semana pasada En un almuerzo muy especial y le pareció muy muy especial ese tipo de licor Así que esa contribución que ustedes están haciendo Esa participación en pro de los intereses que tiene la Armada Nacional En ser el embajador flotante va a ser algo exitoso Música Una fiesta del deporte y la integración familiar Fue lo que se vivió este sábado en la inauguración del tercer torneo de chiquifútbol En la cancha auxiliar Luis Fernando Montoya En el evento que es organizado por la Secretaría del Deporte Municipal Participan 1.600 niños y niñas Por un total de 80 equipos en competencia durante 4 meses Martín Emilio Ramírez Cardona, Secretario del Deporte Señaló que es un acierto integrar a los jóvenes y niños en este tipo de procesos Porque así se construye tejido social Estamos súper contentos porque la Alcaldía está organizando torneos como este Estamos participando en todos, tenemos un muy buen equipo Estamos felices porque nuestros hijos tienen espacios para divertirse Bien porque el año pasado también estuve con la categoría de esta categoría Y me parece bien porque podemos integrarnos, jugar, conocer amigos Finaliza esta emisión de BC Noticias Nos vemos este viernes por medio de tu canal digital Nos pueden seguir en las redes sociales Visitar cualquier día de la semana Estás viendo tu canal